¿Cómo estamos? Soy el Kowalski y hoy os traigo una reseña de Amanda Lara. Un libro escrito por Menchu Gómez y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! ¿Cómo estamos? La novela va a tener una trama, que ahora sí contaré un poquito, y va a tener distintos aspectos dentro de la historia, que son muy interesantes, está muy bien la novela, la historia en sí, pero lo que es la base o por donde se va a mover todo, podríamos decir, el tema central, entre comillas, es la reproducción asistida. Es un tema a que así a priori puede que no os llame demasiada atención, pero os diré que a medida que vayáis leyendo la novela, nos vamos a ir adentrando en un mundo, en un aspecto también social, yo creo que muy desconocido por la mayoría, y que, bueno, vamos a tener aquí, como os digo, como trasfondo, como base de la historia, y por eso creo que es una buena oportunidad, ¿no?, esta novela, sobre todo para eso, para adentrarnos en un tema que quizás no sea demasiado conocido. Dejarme, antes de continuar, que os lea un poquito de la biografía de la autora, porque además me va a ayudar a comentar una cosa que os quiero explicar. Mirad, bueno, nacida en 1978, licenciada en Biología por la Universidad de Alicante, se ha especializado en la salud reproductiva, ha pasado su vida entre cursos, jornadas y congresos de laboratorios, en diferentes institutos, universidades y hospitales, ha leído multitud de artículos de Reproducción Humana, y actualmente ha querido animarse a escribir la historia de Amanda Lara para todos sus lectores. Aquí, ¿no?, es donde yo creo que está una de las claves de que esta novela funcione muy bien, y además, como os decía antes, nos sirva nosotros como lectores para adentrarnos y conocer un tema que quizás, ¿no?, para la gran mayoría es muy desconocido y que tiene unas implicaciones sociales muy importantes y que creo que, en cierto modo, hoy en día, siguen siendo bastante tabú o siguen siendo, entre comillas, tapadas o escondidas, o parece que no se dan luz, pero la gente, ¿no?, que está alrededor, las familias, las madres, los padres, bueno, la gente que ha tenido en su vida, ¿no?, que pasar por una reproducción asistida, pues tienen, yo creo, vidas muy interesantes o tienen cosas que contar y, como os digo, parece que no se les da tanta importancia. Y aquí tenemos una bióloga especializada en salud reproductiva que nos va a hablar de todo este mundo, ¿no?, de la reproducción asistida desde una forma menos académica, ¿no?, novelada. Y, bueno, ya os digo, creo que ese punto es muy interesante y hace que esa novela sea única. Bien, la historia se va a centrar en Amanda Lara, que, bueno, es una bióloga que, prácticamente, pues su vida es el trabajo, ¿no?, su forma de vivir, ¿no?, es ayudar, ¿no?, a esas madres que, bueno, están en este proceso de la reproducción asistida. Y, bueno, dentro de este mundo, digamos, profesional, vamos a empezar a conocer a varios personajes, pero principalmente a dos, que son Lucía y Valeria, con las que Amanda va a tener una relación, digamos, muy especial y que, bueno, vamos a encontrarlo que sus vidas están como interconectadas, ¿vale? Nosotros como lectores, además, vamos a tener como varias fases dentro del libro, vamos a entrar, yo creo, muy, muy de golpe, o sea, muy rápido, muy dinámico en la historia. Creo que va a haber un momento de calma, de calma en el sentido de la lectura, porque van a empezar a pasar bastantes cosas, digamos, y vamos a tener que parar y pensar, ¿no?, qué está sucediendo. Y al final, bueno, hay un desenlace que está muy bien y que, bueno, queda ahí también un poquito en el aire, ¿vale? Así que, bueno, vamos a encontrar eso, ¿no?, un libro que además está bien escrito en el sentido literario, ¿no?, en el sentido de que vamos a tener sensaciones, ¿no?, vamos a sentir cosas mientras vamos leyendo. Y ya por último, hay algo también que está muy bien dentro de la novela, que a mí particularmente me gusta bastante, que muchas veces lo he dicho en las reseñas, y es cuando me encuentro libros que son diferentes, no tanto por los temas, que también, que para mí es lo principal en esta novela, sino en su, por ejemplo, forma, estructura, destacados, textos diferentes, o en este caso, que la estructura no es lineal, sino que vamos a ir haciendo saltos en el tiempo. También me parece que está muy bien porque lo que hace este tipo de cosas es que entremos y nos enganchemos muchísimo más en las historias. Y eso, ¿no?, lo que va a hacer es que estemos súper como tensos, ¿no?, intrigados, ¿no?, de qué va a pasar, ahora hay un salto de tiempo, ¿dónde vamos?, ¿qué está sucediendo?, ¿no? Todo este tipo de sensaciones creo que está muy bien, y como veis, yo creo que en general es un libro muy de sensaciones, ¿no?, en la historia, o tal y como está escrita, hace sentir cosas, y que yo creo que está muy bien, ¿no?, y creo que es algo que es difícil de hacer también, ¿no?, así que es algo notable y algo que vale la pena, ¿no?, que también vosotros descubráis. Bueno, nada así, para terminar, eso, destacaros sobre todo el tema central de la historia, insisto, es un tema muy diferente, poco tratado yo creo, ya solo por eso vale la pena, y bueno, como hemos visto, pues hay muchísimas más cosas, ¿no?, en la novela. Así que nada, sin más, hasta aquí la vídeo reseña de hoy, espero que os haya gustado, y sin más, nos vemos en más vídeos por el canal de Círculo Rojo. Así que, ¡hasta luego!